¡A tope! ¡A trabajar, soldados! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! Vamos por delante Enlace de satélite activado Detectado satélite enemigo ¡Ya no vamos en cabeza! Enlace de satélite activado ¡A tope! ¡Vamos por delante! ¡Vamos por delante! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Satélite aliado activo! ¡Vamos por delante! Detectado satélite enemigo Enlace de satélite activado ¡A tope! ¡Estamos ganando! ¡Enlace de satélite activado! ¡Cohete trinity aliado en camino! ¡Enlace de satélite activado! ¡A tope! ¡Bien hecho! ¡Diríjanse al mando para informar!